En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en la Virgen María nos invita a cultivar la verdadera pureza, la que agrada a Dios, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a los fariseos, Hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo, Maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros. Él respondió, hay de ustedes también, por quien ponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes ni siquiera las tocan con un dedo. Continúa Jesús en este Evangelio de la Misericordia según San Lucas, en su crítica implacable contra los fariseos y escribas, y en realidad contra el teórico de apresía que acentúa el cumplimiento de la normativa según la letra de ley, pero se olvida del sentido más profundo, que es la fidelidad del corazón. Y por eso, ante ciertas normas que son realmente exageradas, Jesús preferiría otros signos que mostrarían una genuina conversión. Y sobre todo en materia de pedir a otros el cumplimiento de la ley, Jesús insistirá una vez más que el que pide a otros cumplirla tiene que ser el primero que al menos intenta también practicarla. ¿Cómo se puede imponer a los demás cargas tan pesadas si no estamos dispuestos siquiera a cargarlas con el dedo? Hoy nosotros, como miembros de la Iglesia, nos tenemos que revisar, no respecto de rebajar la normativa o los criterios de la moral u otros que pedimos enseñar a los demás, y practicar el resto, sino a hacer un desafío para nuestra propia coherencia, que podamos ser nosotros los primeros que asumimos ese estilo de vida y que alegremente intentamos cumplirlos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Pilar, les bendiga y a toda nuestra América, el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.